Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Ahora voy a comentarles la historia de cómo hice esta foto. La foto se hizo durante las celebraciones de San Marcos en la comunidad de San Miguel, específicamente en un cerro que le dicen el Cerro Pelón. Esta festividad es para pedir agua, para tener una mejor cosecha de amapola, una mejor cosecha tanto de maíz, de frijol, en fin, una mejor temporada de lluvias para que así crezcan sus cosechas. Muchas personas me han dicho qué está pasando aquí, qué es eso que se ve en medio y cómo se hizo esta foto. Entonces la voy a explicar para que se entienda un poco mejor. Esta foto fue, como les comentaba, en la comunidad de San Miguel, en la montaña de Guerrero. Esta foto se hizo durante la celebración de San Marcos. Era para petición de lluvias en una montañita, en un cerro que le llaman Cerro Pelón. Esta foto en particular, les voy a comentar más o menos todas las que quise intentar de esa escena. Vamos a ver, empieza aquí, empieza. Se hicieron bastantes, como ven. Pues es una foto que estaban ellos, las personas de ahí, los habitantes de la comunidad, estaban haciendo una ofrenda para tener una mejor temporada de lluvias y así ten mejor cosecha de, pues de todo, de maíz, de amapola, de frijol, de todo lo que siembran, pues que tengan una temporada de lluvia buena. Y aquí estaban dando ofrendas para eso, ¿no? Llevaron una res, una vaca, hasta lo alto del Cerro Pelón y ahí la sacrificaron. También sacrificaron algunas gallinas y algunos hicieron ofrendas también de alcohol y de otras cosas que ponían ahí alimentos. Y bueno, ahí estaban destazándola, estaban ahí cortando las partes para después esta res se da a la comunidad, se hace comida. Entonces aquí estaban haciendo esto y el espinazo, el cuello, eso lo pusieron ahí, lo colgaron. Entonces me gustó cómo se veía, pero no se veía bien cómo componerlo. Después una muchacha y una mujer se puso a un lado y dije, bueno, por aquí puede ser algo. Entonces estuve dándole vueltas a esa parte, pues ensayando diferentes composiciones. Aquí, como les he comentado en otro, tenía una cámara Leica Monochrome que me habían prestado. Es una cámara totalmente manual, desde la exposición hasta el enfoque y todo, perdón. Y aquí, esta cámara es un poco más lenta, pero por lo mismo te permite pensarla más la foto, ¿no? Porque sabes que si tomas 3, 4, mi tarjeta de memoria tampoco es muy rápida. Entonces si tomo 3 o 4 fotos, se va a hacer un poco lento en lo que se graba todo. Entonces tengo que ver bien qué es lo que tomo. Aparte esta cámara ve en blanco y negro, o sea, no tienes el archivo a color. Entonces estuve dando vueltas aquí, esperando que algo pasara, esperando esto, por ejemplo, que algunas manos estuvieran ahí. A mí me gusta mucho la expresión de las manos. Siento que pueden, no sé, expresar barriga de redundancia un montón de cosas con las señas, con cómo agarras algo, o cómo aprietas y todo. Entonces me gusta mucho, ¿no? Estaba esta muchacha aquí, la mano ahí, y dije, bueno, ahí está casi. Pues aquí me vio directamente, que también me gusta esta expresión. Pero se me hacía muy literal todo lo que está aquí abajo, todo esto, ¿no? Entonces estaba ahí buscando. Esta la intenté también, que me gustó. Pero dije, bueno, aquí mismo, pero me acerco. Y lo que hice fue acercarme. Algo rápido, como un movimiento rápido. Y pasó esto. Entonces esta foto fue la que quedó. Después hubo otras que ya no me llenaron tanto. Y listo, ella se volteó. Aquí tomé algunas otras más. Aquí más o menos también me gustaban algo. No sé si era bien si sí o si no. También me gustó, pero no me llenaron. No me llenaban mucho. Estuve tomando más. A ver qué pasaba. Esto también, como que pudiera ser. Y esta me gustaba, pero no tanto. Y eso fue lo que pasó. Esto fue las fotos de ahí. Hay otras que también estuvieron aquí. Y después de esto, estas. Estas fotos también me gustaron, pero no quedaron seleccionadas. Vamos a verlas. La muchacha se fue, la mujer se fue. Y bueno, seguí tomando fotos aquí a ver si algo más pasaba. Aquí el compafilando. Esta foto también me gustaba. Sí, sí, pero no. Estas me gustaron también. Esta me gustó mucho. Pero me gustó más la expresión, los ojos de la otra foto. Este también me gustó. Y bueno, al final la que quedó fue, esta fue la que quedó. Me gustó la expresión de los ojos. No se me hace tan obvia. No se sabe bien qué es esa parte que está ahí a un lado del tronco. Y bueno, en total estas fotos, esta parte en el Cerro Pelón, fueron 995. Fue todo un día de estar ahí tomando fotos porque empezamos desde la madrugada. A ver, estas fueron de aquí. Más o menos como a las 4 de la mañana fue que empezamos aquí. ¿Qué era? Sí, a las 4 y media de la mañana. Empezamos aquí. Esta es la res. Esta es la vaca que se llevaron. La tenía ya amarrada de una noche antes. Y bueno, la pasaron. La amarraron. Aquí la estaban amarrando. Y luego, pues la pasaron a la camioneta. Aquí la traían. Y bueno, como ven, ahí están las fotos buenísimas. Y bueno, todo estaba muy oscuro, súper oscuro. Era subir el cerro totalmente a ciega, si es que no traías una lámpara. Y yo creo que sí traía una lámpara, la verdad. Pero no era muy potente. Pero ahí la subieron. Subieron, subieron todo el cerro con la vaca. Y yo trataba, esa es mi lamparita que apenas alusaba un poco. Iban ellos muy rápido. No se paraban para nada. Entonces entre que vas caminando y tratando de tomar fotos, pues ahí está. Esta foto también está en el libro. Y hubo algunas interesantes aquí en la noche, pero la verdad estaba como difícil. No traía flash, casi no uso flash. Yo tengo, pero no lo uso. Aquí está la red, ahí se ve. Y bueno, era subir todo el día, ¿no? Todo una mañanita, subimos rápido. Llevaban aquí cohetes. Esta es una de las montañas finales. Aquí arriba se hizo todo. Bueno, aquí arriba se hizo todo. Aquí está. Por aquí arriba se hizo todo el dargüende. Toda la celebración y eso. Subiendo. Aquí va la red. Bueno, ahí estaba un poco complicado subir, pero sí, se subió. Y después acá tomé, voy a poner la selección. Bueno. Aquí estuvo, era la cima, ¿no? De aquí, entonces estaban viendo las montañas, las otras, los pueblos, que dónde estaban. Ahí estaba. Entonces, pues yo andaba ahí con otro compañero tomando fotos. Tratando de ir de un lado para otro. Aquí arriba. Y... Aquí estaba, tomando fotos. Y bueno, estos son... Esto fue lo que pasó allí en la montaña. Y él me pidió que le tomara una foto, se la tomé, ahí está. Me decía que le tomara más y bueno, me encantaba, ¿no? Vamos a ver más o menos las que quedaron de estas. Quedaron seleccionadas algunas. Y algunas entraron, algunas no. Esto era la montaña, el escenario. Aquí estaban las ofrendas con flores, hacían collares, hacían más ofrendas. Todos participaban. Como les digo, las manos a mí me gustan mucho. Este también me gustó, pero no quedó. Y bueno, esta fue la historia de... Al final, miren. Esta fue la historia de cómo quedó o cómo se hizo la foto. Del espinazo, por así decirlo. Fue un espinazo en un tronco. Esta también me hubiera gustado hacerla mejor, pero no. Y es que después bajaron las partes de la red, pues a la comunidad. Pero iban también rapidísimo. Entonces ya no me dio tiempo de alcanzarlos y de hacer una buena foto. Pero esta fue una que me gustó también. Aquí la llevaban. Se me fueron varias fotos. Pero ni modo. Así pasa, ¿no? Y esta es la historia. Entonces, así se hizo. Si les gustó el video, por favor, compártanlo. Denle like. Suscríbanse o comenten. Si alguna foto quieren que les comente después, pues adelante. Bueno, pues si les gustó esta foto y esta explicación, por favor, comenten. Denle like. Mándenme algún mensaje. Si quieren saber de alguna foto cómo la hice, pues también en los comentarios. Pónganme el link de la foto o una captura de pantalla. Y yo les contesto y vamos a hacer un video, ¿no? Y bueno, pues si les gustó, entonces compártanlo. Suscríbanse. Denle like. Y muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!